Te pasas a buscar En Curicó, bueno en Constitución, en Curicó, en Santiago Por el recorrido de su vida, su experiencia como primera dama ¿Qué habrá pasado en esa moneda? ¿Qué habrá pasado? Por favor ¿Cómo estás? Buenas tardes, buenos días, ¿cómo estás? Sí, porque tú eres muy grande Perfecto, sí, yo por el otro lado Qué rico Nos vemos Qué tiempo que no andaba en estos autos Ahí sí Oiga, ¿su papá tenía qué auto? Tenía un Mercury Verde ¿Quiénes saben? Porque era un auto como para siempre Para toda la vida Ya mayor decidió comprarse un bólogo Lo odió Lo odió Porque diría que todos autos son altos Estabas, estoy sentado en el suelo, decía El auto es bajo Mira, le cargó el auto, pero le cargó Hicimos un viaje al sur Pobre, iba, pero furia ¿Qué música le gusta a Martita? Me gusta la música que tenga sentido ¿Ya? Que diga algo Me gusta la que diga algo Que diga una cosa de amor De despecho De cualquier cosa A ver, pero ¿quién? ¿Quién podría decir? Marco Antonio Solín Ah, no Esas cosas así me gustan Que tienen Ah, sí Sí Tú que dice cosas Dice cosas Pero usted es fanática de las que va Ah, pero se las sabe Sí Fíjate que yo tengo una amiga La Verónica Aragones Que es bien Es bien como perfecta Entonces fuimos una vez a un concierto De Marco Antonio Y era Y decía, mamita Y yo decía A las mamitas Y si no son ¡Guau! Y estaba más así Las mamitas Eso era Acá No hay Muy buena Muy buena Y ahora Muy bueno Oiga, Martita ¿Y en quién piensa cuando...? No pienso en nadie Pero eso en mí misma ¿Le gusta el amor nomás? Me gusta el amor Me gustan las cosas que dicen cosas También las de desgarro Así Sí Sí Porque estos que son ¿Qué? ¿Pero cuál es eso? Que está El reggaetón Toda esa música no le gusta Claro Que yo iba Que venía Que yo iba Que venía Que todo mal Eso no No ¿Qué tiene en su Spotify? Spotify tengo Bueno, para los brazos Mira, a Jolo Iglesias A la época de los boleros Obvio Tengo a Marco Antonio A Nana Moscori A Nana Moscori Bueno, alguna música clásica Ahí también me gusta Oiga, pero usted se maneja bien Con la tecnología Entonces Spotify Mira Soy Soy bien empeñosa Porque Yo soy de otra época El teléfono Número Te fijas Entonces Aquí están mis nietos Ah, el Villa María Aquí en la Villa Y en el 8 Aquí están Usted sabe que mi tía Era la enfermera del Villa María La ID Guerra Sí, pues la hermana de mi mamá Mentira Sí Pero si la idea Era compañera de colegio Mía No Pero por si se casó Con uno de los Pons Pero sí Porque se casó Con Jesús Pons Pero no te lo puedo creer Si tú lo escuchabas Cuando dirigí a Oscar A los niños Se enfermaban Venía yo Calvo Pero fíjate que La idea Era compañera de mi En colegio Pero sí Pues sí O era Espérate más chica Hermana de mi mamá No te puedo creer Sí Hermana de mi mamá Estamos en la monja Junta Sí Mi tía favorita Es una monja Me reconozco Entonces usted estudió En la Inmaculada Concepción En las monjas Yo en la Inmaculada Concepción De Curicó Desde primero A sexto De esa época Manía Se me cayó el carnet Y repetí Lo que es ahora Segundo medio Porque era muy floja Muy floja Yo lo estaba bien En el colegio Pero era muy floja Que me acababa de estudiar De repetir Y de pasar Como arrastrándolo Absolutamente No Que atroja ¿Qué dijo su mamá Cuando usted salió del colegio? Mira, mi mamá Le daba lo mismo Mi papá le daba lo mismo Porque era mayor Escuchaba que era estúpida Que la niñita Estudiaran tanto Y le metieron Tanta física Y química Y todas estas cuestiones Que pa' qué Que usted me decía Cualquier cosa Que la monja me retaban Vaya y dígale monja No sé cuánto Mi mamá decía No Y gritaba Y iba al colegio Porque mi mamá Mi papá no era católico ¿Y con qué promedio Salió usted del colegio? ¿Se acuerda? Ya, Martita Dígame la verdad Si para que si ya Con un cuatro ¿Cómo? Salía así Pero su papá No tenía tema Mi papá le daba lo mismo Mi mamá Lo único en la vida Que lo estudiaba Que el que estudiaba en la vida Que solo uno estudia No es nadie Me tenía ahí Y mi mamá era brava Porque mi mamá Era súper buena educadora Ella Si te decía Que te iba a castigar en algo Te castigaba Ya No te lo perdonaba No era como yo Que no importa Se te olvidó Ella no Si te decía Y tú sabes que eso es lo mejor En educación Dejase ir a la matina De los domingos Bueno A la matina de los domingos En el teatro de Victoria Y yo partía con mis amigas Y mis amigos Nos pasábamos chanchos En el teatro ¿Y hasta los cuantos años Vivió en Curicó? Hasta que se murió mi papá El año 63 Mi papá se enfermó Estuvo un año enfermo El 62 se enfermó Y de cárcel al pulmón Por fumar Por fumar Y mi mamá se vino Y se internó con él Mi mamá estuvo un año Me quedó internado Y yo me quedé allá Mi hermana se había casado Y yo me quedé en Curicó Dando los exámenes Y terminando el colegio Sí, claro Fue bien duro Bien duro Y me venía Estaba con mi papá Volvíamos Y yo adoraba a mi papá Era muy regalona Fue muy duro ese año Y finalmente en diciembre Mi papá se murió Y... Quedaron solas con su mamá Y nos quedamos con mi mamá Y mi mamá Inmediatamente me dijo Nosotros nos vamos a ir a Santiago Yo me quedé Dijo a mí no Yo soy santiaguino Y yo me gusta Santiago No me gusta estar aquí Oh, nunca se le había notado Que no le gustara Hola Tengo mis fans Tienes un fan artista Muy bien, muy bien Entonces nos vinimos De apartamentos chiquititos Que yo casi me morí Porque me pegaba En los codos En los pasillos Y acostumbraba A esas casas grandes De curicó Con los dormitorios De techo alto Claro Fue para mí Fue un aprendizaje Súper duro Y... Y mientras mi papá Estaba enfermo Yo me alojaba A la casa De uno y medio hermano Y mi cuñada Que era un encanto Tenía cinco hijos Entonces todos tenían Como un rol en la casa Cosa que yo nunca había tenido En la mía Entonces me decían Que yo tenía que Llegar mi ropa interior Mira esto Yo tenía 17 años Y yo me acuerdo Estar parada Delante del lavatorio Lavando mi ropa interior Por supuesto Y me corría Ay, martir Te juro De malcriado De malcriado La gente se da De la estúpida Pero me acuerdo de eso Y mi cuñada Era un amor Lo hacía Porque tenía La cantidad de hijos Que aún no tenía que ayudar